Hola, soy Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia y deseo que al hogar de cada uno de ustedes llegue la Navidad con mucha alegría y que el 2021 nos dé la oportunidad de volver a reencontrarnos en el campus. La Navidad dibuja una sonrisa en nuestros rostros y pinta esperanza en nuestras vidas. Gracias por ver el video.